Bienvenidos al videotutorial Formularios condicionales con Google Drive en nuestro Bootcamp para no estadísticos Bien, comenzamos con nuestro navegador Chrome Vamos a recordar, por ejemplo, si quisiéramos abrir nuestro correo electrónico Si quisiéramos abrir nuestro correo electrónico y quisiéramos guardar esta dirección en añadir esta página a barra de marcadores tendríamos ya aquí siempre nuestro y como veis tenemos como veis tenemos nuestro estadístico, nuestro blog nuestra Google Drive y nuestro correo Bien, vamos a comenzar con nuestro navegador en nuestro navegador, nos vamos a ir a nuestra unidad Google Drive vamos a generar un nuevo formulario de Google un nuevo formulario de Google este formulario de Google lo vamos a hacer con la nueva versión de formularios de Google para que veáis las dos versiones nos vamos a ir a probar la nueva versión vamos a comenzar no queremos que nos ayude vamos a comenzar con formulario con el título de nuestro formulario que vamos a denominarlo evaluación del perfil de estudiantes del Bootcamp para no estadísticos nos vamos a ir a el título ya tenemos nuestro título vamos a la primera pregunta la primera pregunta como veis aquí es indica tu fecha de nacimiento queremos que sea una pregunta indica tu fecha de nacimiento aquí elegiremos qué tipo vamos a elegir tipo fecha tenemos mes, día y año y vamos a decirle que sea obligatorio ya tenemos una primera pregunta podemos duplicar o podemos aquí directamente añadir una siguiente pregunta esta siguiente pregunta va a ser el sexo una pregunta clásica para vamos a poner la opción hombre como veis es muy parecida a otra opción que va a ser mujer queremos que sea también obligatoria como veis tenemos ya por tanto otra segunda pregunta aquí tendríamos poner un texto de ayuda o dependiendo ahora veremos las opciones de ir a las respuestas bien vamos a en este caso a ir a por la tercera pregunta en qué rama te ubicas por tu especialidad e intereses vamos a generar una nueva pregunta una pregunta de selección múltiple las cinco opciones que vamos a elegir van a ser las cinco opciones clásicas artes y humanidades ciencias de la salud ciencias sociales y jurídicas ingeniería y arquitectura aquí cada y lo que vamos a hacer ahora es que cada uno de nuestros respondientes los que contestan a este cuestionario pues dependiendo de la opción dependiendo de la rama van a ir a una página van a ir a una página en el que elegirán qué grado es el más afín a su especialidad o interés por tanto vamos a pedir que sea obligatoria vamos a pedir que sea obligatoria y vamos volveremos después sobre esto lo más importante para poder hacer una encuesta una encuesta condicional es ir definiendo nuevas páginas por tanto vamos a añadir una nueva sección tenemos la sección 2 la sección 2 la voy a llamar artes y humanidades esta es la sección 2 vamos a añadir una nueva sección que será la sección 3 que le vamos a que nos vamos a traer aquí a los de ciencias después vamos a añadir una nueva sección que va a ser ciencias de la salud vamos a añadir una nueva sección que va a ser ciencias sociales y jurídicas vamos a ir una ciencias sociales y jurídicas y por último vamos a ir a ingeniería ingeniería y arquitectura vamos a ir a una nueva sección que se va a llamar ingeniería y arquitectura y por último vamos a generar una que la última sección va a ser sección perfil TIC vale entonces nuestra idea cual es pues una vez que estemos en en esta pregunta cuando conteste artes lo traeremos a esta sección de artes y desde esta sección de artes lo llevaremos a perfil TIC después lo mismo para si contesta ciencias lo llevaremos a esta versión de ciencias y después lo llevaremos a perfil TIC vale bien vamos a comenzar colocando la primera la primera vamos a generar una nueva pregunta aquí una pregunta dentro de arte y humanidades y la pregunta que les vamos a hacer es indica que grado se adecua más a tu perfil de arte y humanidades que es donde estamos vamos a hacer esta pregunta indica que grado se adecua más a tu arte a tu perfil de arte y humanidades y las respuestas van a ser todos los posibles grados que en este momento se imparten en España ¿cuántos grados se imparten? todos estos que como veis estoy copiando hay un conjunto de de grados y se le va a pedir al estudiante que elija el que más se parece a su perfil a sus intereses como veis hay un conjunto bastante importante de de títulos vale dentro del de arte y humanidades estamos ya hemos acabado el conjunto nos iremos a y aquí en esta opción vamos a darle a pegar a pegar todas las opciones que hemos traído aquí tenemos todas las opciones que hemos traído vale bien ya tengo la primera la pregunta que estoy aquí voy a hacer la siguiente pregunta para ciencias indica que grado se adecua más a tu perfil de ciencias la siguiente pregunta aquí en esta sección voy a colocar una pregunta que va a ser dica voy a copiarme los grados que tienen que ver con este perfil los vamos a copiar aquí en las opciones ya tenemos estas opciones vamos a pinchar que esto sea obligatorio no hemos hecho esto mismo en la sección donde aquí en esta pregunta en esta pregunta a ver que estamos aquí en la propia pregunta pues podemos elegir como veis hay muchas opciones vamos a hacerlo obligatorio voy a seguir con el nuevo con la nueva sección en ciencias de la salud voy a generar una nueva pregunta la pregunta en ciencias de la salud va a ser indica que grado se adecua más a tu perfil de ciencias de la salud esto lo tenemos aquí queremos ahora elegir todos los grados que se están impartiendo en el área de ciencias de la salud ya los tenemos los vamos a seleccionar y los vamos a pegar vamos a hacer la pregunta obligatoria vamos a volver por último a a ciencias sociales y jurídicas ciencias sociales y jurídicas tenemos aquí le vamos a pedir que nos añada una nueva pregunta la pregunta va a ser de respuesta múltiple vamos a seleccionar todas las todos los grados que están enclavados dentro de esta rama de conocimiento y una vez elegidos pues nos iremos a las opciones posibles vamos a pegar estas opciones y le vamos a decir que es obligatorio y vamos a ir a por la última opción que es ingeniería y arquitectura que es la nueva pregunta es que queremos una nueva pregunta vamos a tener esta pregunta y vamos a elegir nuestros grados en ingeniería y como veis también hay un conjunto relativamente importante de ellos vale tenemos aquí esta opción ya tenemos está pegando esta lista inmensa de grados queremos que sea obligatorio y vamos a volver a ver cómo funciona este sistema vale así que nuestras preguntas nuestras preguntas vamos a ir a esta pregunta que es la pregunta que va a ir cambiando y en nuestra pregunta pues vamos a ir a la sección es decir que cuando responda arte y humanidades iremos a qué sección pues a la sección arte y humanidades cuando contestemos ciencias ¿a qué sección iremos? iremos a la sección de ciencias cuando contestemos ciencias de la salud iremos a la sección de ciencias de la salud cuando contestemos ciencias sociales iremos a la opción de ciencias sociales y cuando contestemos ingeniería iremos a la sección de ingeniería y arquitectura vale este sería nuestra opción es decir dependiendo de cada opción va a esa sección y como veis después de la sección 1 después de esta sección ir a la siguiente sección es decir que una vez que va aquí de aquí se va a ir pasando no va a ir a ningún sitio porque desde esta desde esta contestación desde esta contestación te va a llevar aquí lo que sí que es importante es que cuando acabemos con la sección 2 cuando acabemos con la sección 2 como veis aquí dice ir a la siguiente sección entonces lo que le vamos a pedir es que vaya a perfil tip es que cuando acabe en el 2 que vaya a perfil tip cuando acabe en el 3 le vamos a pedir que vaya a perfil tip cuando acabe con el 4 vamos a decirle que vaya a perfil tip cuando acabe con ciencias sociales y jurídicas le vamos a decir que vaya a la sección que vaya a la sección perfil tip y que cuando acabe en genería vaya a la sección vamos a pedirle que vaya a la sección perfil tip bien ahora como veis solo me quedaría rematar el perfil tip el perfil tip vamos a ver que preguntas queremos hacer en el perfil tip posiblemente utilices alguna tecnología en tu día a día confirmanos por favor que usas habitualmente es una pregunta tipo cuadrícula vamos a añadir una pregunta esta pregunta le vamos a decir que es estilo cuadrícula la pregunta es esta las filas vamos a ver que filas nos pide las filas las tenéis aquí y vamos a copiarlas en nuestra pregunta y en las columnas como veis solo tengo sí y no por tanto voy a teclear en la primera columna un sí y voy a teclear en la columna un no ¿vale? voy a pediros que exijan una respuesta por fila por tanto que se responda vamos a añadir vamos a añadir otra pregunta que que es esta una pregunta que es respecto a los videojuegos y al uso que hace de ellos ¿te consideras? es una pregunta tipo escala es una pregunta tipo escala vamos a pregunta del tipo escala la pregunta es esta ¿te consideras? es como veis es de 1 a 5 la etiqueta 1 no me interesan nosotros la etiqueta 1 es no me interesan la etiqueta 5 puedo considerar un pro gamer lo tenéis aquí ya tenemos y como veis nos queda dos preguntas respecto a la formación online que ha recibido es una nueva pregunta esta nos ha pedido que sea obligatoria vamos a respecto a la formación online que ha recibido vuelve a pedirnos una escala esta escala nunca he cursado ningún curso online la etiqueta 1 sería nunca he cursado ningún curso online la etiqueta 5 tengo mucha experiencia cursando cursos online es decir la haríamos obligatoria y por último pues iríamos a la última pregunta del cuestionario respecto a la tecnología el uso que hace aquella entidad te consideras pues otra tipo escala tipo escala escala lineal tenemos dos etiquetas una no me interesa nada la tecnología como etiqueta 1 y como etiqueta para el 5 pueden considerarme tecnológicamente avanzado vale y como veis vamos a repasar todo nuestro cuestionario tenemos la primera sección en la primera sección pedimos la fecha y pedimos el sexo pedimos en que rama te ubicas por tu especialidad y interés y como sabéis a partir de este resultado esto es lo que vamos a ir al podemos aquí cambiar el color podríamos hacer un color más verde vamos a copiar este título para el formulario para tenerlo ya con el perfil podríamos hacer una vista previa del cuestionario tenemos aquí la fecha y vamos a ver vamos a por ejemplo a teclear nuestra fecha 9 del 5 1967 somos hombre y yo soy de ciencias vale al elegir ciencias y a darle siguiente pues como veis me aparece la versión de ciencias yo soy matemáticas y estadística y si siguiéramos pues aparecería pues si que tengo tablet si que tengo si que uso el correo si que guardo copia si que guardo copia de seguridad de mis contactos y si que respecto a los videojuegos pues no soy muy tal y respecto a la formación pues un es decir y me interesa mucho la tecnología podría ir hacia atrás en mi perfil de ciencia podría ir hacia atrás y imaginemos que ahora en vez de elegir ciencias elijo arte y humanidades al elegir siguiente pues me aparece la sección de arte y humanidades como habíamos previsto podríamos imaginar que o si veis le puedo pedir atrás en este caso pues voy a elegir por ejemplo ingeniería y me llevará a la sección de ingeniería vale es decir y si pinchar aquí en cualquiera de estos grados la siguiente página me llevaría a la el perfil que sería la última parte del cuestionario una vez relleno este cuestionario condicional pues tenemos las opciones igual que hemos hablado de se habría enviado la respuesta como veis pues este sería la vista previa aquí tenemos la paleta de colores la configuración pues solo se puede enviar una respuesta página de confirmación cuál sería el comentario mostrar si queremos enviar otra respuesta o no si queremos editar ver un resumen de respuestas mostrar la barra de progreso que podríamos elegir y guardar vale es decir este sería y en el botón enviar pues volvemos a tener enviar por correo electrónico enviar mediante enlace o podríamos acortar la url para que fuera más corta o podríamos insertar esto ya lo vimos enviando enlace pues lo podríamos enviar por twitter o insertando pues este insertaríamos este html como hicimos en el en el video tutorial de formularios google vale es decir como veis lo más importante de este de este video tutorial es que cuando elegida una determinada pregunta que es de selección múltiple podemos elegir a qué sección va dependiendo de las respuestas y no olvidar que una vez acabe la determinada sección tienes que mandarlo a la sección correspondiente que en este caso como veis al final de la sección 2 te manda a la sección al perfil 7 es decir que cuando contestas la pregunta no continúa en la sección 3 sino va directamente a la sección 7 y con esto pues tendríamos resuelto el video tutorial para obviamente con este tipo de estructuras pues se puede hacer el cuestionario todo lo más complejo que se quiera tenemos como sabéis posibilidades de añadir imágenes e incluso de añadir videos vale es decir que con esto creo que tenemos una primera aproximación a los formularios condicionales en Google no continúa no continúa Gracias.